Desde la cuna de Tupajamar Para amar y creer, quieres que sabernos Y así lo sabes amar, deja pa' quien sabe Para amar y creer, tienes que saberlo Y así lo sabes amar, deja pa' quien sabe Yo soy carne, niña, soy como guitarra Que brindas su canto, hay quien sabe tocar Yo soy carne, niña, soy como guitarra Que brindas su canto, hay quien sabe tocar Yo solo quiero ser un gran guitarrista Aprender, tocarte y gozar tu encanto Yo solo quiero ser un gran guitarrista Aprender, tocarte y gozar tu encanto Gabriel Aroza, eres fuente de inspiración Suena bandurrita, por siempre Para amar y creer, quieres que sabernos Y así lo sabes amar, deja pa' quien sabe Para amar y creer, tienes que saberlo Y así lo sabes amar, deja pa' quien sabe Yo soy solterita, soy como la tierra Que brindas sus frutos, si sabes cultivar Yo soy solterita, soy como la tierra Que brindas sus flores, si sabes cultivar Yo solo quiero ser un gran jardinero Para cultivarte, florcita caneña En los carnavales, todo gointaleño Se da una vueltecita en la placita de Canas Si o no, Hugo Yanque Martínez